Con los cielos y los aeropuertos del país agitados y concurridos, el director en funciones de la administración de aviación vino al Capitolio a responder por potenciales catástrofes que no se dieron. En Austin, un susto a principios de mes cuando un piloto de Federal Express tuvo que abortar su aterrizaje para no chocar con un avión de Southwest. En enero, un despegue interrumpido al último minuto porque un avión de American Airlines se cruzó la pista por error. Y en diciembre, un vuelo de Hawái a San Francisco que realizó un descenso extremo casi en picada corregido a 800 pies del mar. Nos agarramos de las manos, empezamos a rezar, se oyeron gritos, estuvimos a cinco segundos de morir, dijo este pasajero. Ante un aluvión de preguntas sobre los incidentes, todos bajo revisión, y también sobre el colapso de sistema de comunicaciones que llevó a la cancelación de todos los vuelos domésticos el 11 de enero, Billy Nolan anunció la creación de un equipo que revise y supervise la seguridad aérea. Este piloto dice que él viaja seguro, pero aplaude cualquier medida. Combinar las dos partes, factor humano y mecánica, para descubrir qué es lo que había pasado es importantísimo para prevenir, corregir y seguir teniendo un alto grado de seguridad aérea. Los pasajeros, mientras tanto, preocupados por llegar. Creo que hay ansiedad en general, pero después que parchemos queda bien. Tranquila, sin problema. A pesar de las investigaciones y de las correcciones, los expertos insisten que estamos viviendo en la época de mayor seguridad aérea de todos los tiempos. En Arlington, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.